Es el virus que terminó con tu vida Y siempre cosí como hermano por la joven Caminar siempre por la sombra, vos podrás loco herida Y las cosas te dan mal, baila mal, rumba Pero no te están impotados, no te dan tus problemas El continuo nunca vives para atrás El camino recorrido de nuevo no llegará Debes mirar para el ándigo en la cabeza hacia arriba Verás como el king se lancha y tras tus riendas ya camina Las llaves del reino ya llegaron a mis manos Una voz me dijo hermano y el mensaje está encerrado En el reino de los cielos solo tú tienes la llave El camino hacia los cielos ahora se roba Grimbalo ¿Estás ríos todavía, no? ¡Vámonos arriba! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conmigo, ¿no se oye? Más alto. Conmigo, ¿no se oye? Venga, a ver si cantáis un poquito, porque me habéis dicho que el odio no era vergonzoso. Sueño por la noche, sueño por el día, sueño por la noche, sueño por el día, sueño por la noche, sueño por la noche, sueño por la noche, sueño por la noche. Sueño por la noche, sueño por el día, sueño por la noche, sueño por la noche. Las ruedas libres que disfrutan como ayer, pantalitas bailarinas que le dan al break. Las nubes se han cansado, las cosas han cambiado, jugando a un poco de horror. No, así lo sabe nadie, nadie. Inmigrantes 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 se quedan en patera Inmigrantes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!